Ahora que ajenos a ciertas cosas, desentendidos de ciertos trabajos, absueltos por pensar que nada es prosa, sentados frente a frente, conversamos. Ven, que te preparo otro café, siéntate a mi mesa y descansa, que nadie sabe lo que yo sé de todas esas cosas que te pasan. Anda y pregúntate de vez en cuando, qué momento es este de tu vida. Ve y pregúntate de tanto en tanto, cómo van tus niveles de osalia. Y no podemos controlarlo todo, pero hay un camino recorrido, brindemos con vino en un vaso roto. Ve, pensando en dejar de preocuparte, por ciertas cosas que has desaparecido. Aparece la herida, la llaga, las malas artes, siéntate conmigo en la mesa, bebé. Anda y pregúntate de vez en cuando, qué momento es este de tu vida. Ve y pregúntate de tanto en tanto, cómo van tus niveles de osalia. Y no podemos controlarlo todo, pero hay un camino recorrido, brindemos con vino en un vaso roto. A tomar por culo el mundo según un huésped enquistado. Usa tu perspectógrafo para fijar rumbos quebrantables. Y usa tu lengua para hacer disidencias arbitrarias. Las mismas palabras no dicen lo mismo, depende de qué bocas salgan. Las mismas palabras no dicen lo mismo, depende de qué bocas salgan. Las mismas palabras no dicen lo mismo, depende de qué bocas salgan. Las mismas palabras no dicen lo mismo, depende de qué bocas salgan. Las mismas palabras no dicen lo mismo, depende de qué bocas salgan. Y sé que el primer café va para tus demonios Como el último cigarrillo nuestro de cada día Como el último cigarrillo nuestro de cada día